... Sí, es un tema que tenemos que seguir corrigiendo. Es un tema que nosotros hablamos en el entretiempo y que habíamos dicho que bajo ningún punto de vista había que retroceder, que teníamos claro que el partido había que seguirlo jugando de la manera que lo veníamos jugando en el primer tiempo, porque es muy difícil aguantar 45 minutos un resultado, más allá de que pueda estar 2 a 0, con ningún equipo y menos con un equipo como Bobby Cruz, teniendo en cuenta las últimas presentaciones desde que llegó el nuevo entrenador, un equipo muy agresivo, un equipo muy físico que te llega por el medio, que te llega por los costados. Y armamos una estructura, obviamente, para jugar de 3-4 a 3-4, pero como la última parte del primer tiempo, para no meternos atrás y no sufrir con respecto a lo que significa la llegada del rival. De todas maneras, esto es un tema que hay que hablarlo y corregirlo, del cual me hago cargo y que tiene que ver con mi equipo. Ahora, la pregunta mía es la siguiente, y me imagino que ustedes como periodista o la gente que miró el partido, debe saber que lo que estoy diciendo es real. Yo hago una pregunta, ¿cuándo se van a dejar, y como no soy maleducado, ¿cuándo se van a dejar de no cobrarnos penales? ¿Cuándo se van a dejar? El arquero le pega una patada voladora a comba. Actuí hace 20 minutos del vestuario mirando las imágenes, porque no me gusta sentarme adelante de ustedes y decir cualquier cosa. Entonces, el arquero le pega una patada voladora a comba, es penal y el arquero se tiene que ir de la cancha. Al Ema lo abrazan y no había un forcejeo, porque si no, no lo digo. Lo vi tres veces y la gente lo vio y le digo, si hay forcejeo no voy a decir nada, porque en el forcejeo después te dicen, no, lo agarró primero el Ema, lo agarró el otro, no, no. Lo abrazan al Ema, lo tiran en el suelo en el momento que el Ema va a cabecear. Y después, en el segundo tiempo también, que creo que patea Guillermo, no sé quién fue que llega por izquierda, y hay un jugador de Godoy Cruz que estira la mano así, claramente, le pega en la mano y el árbitro vuelve a cobrar córner. Entonces, la pregunta mía es, si la mano así y te pega en la mano y es córner, entonces digo, ¿desde dónde la mirada del penal que nos cobra a nosotros contra Colón de Santa Fe cuando Negri lo que tiene en la mano es apoyada acá en su cuerpo y apenas le pega al codo que estaba un centímetro y medio separado del estómago? Entonces, ¿saben qué? No te digo a vos, ¿saben qué? Nosotros tenemos cosas para corregir, sí, por supuesto, claro, siempre vamos a tener cosas para corregir, pero ¿vos considerás que es lo mismo que te cobren un penal y que tres penales no te lo cobren? ¿Vos considerás que los resultados es lo mismo? No, no es lo mismo bajo ningún punto de vista. Entonces, después si uno comete errores y uno se equivoca, primero yo más que nadie, los jugadores a veces a lo mejor han retrocedido más de la cuenta, pero ya basta, ¿viste? Ya basta porque la verdad, la verdad que es muy descarado de la manera en que se ven los penales. Yo el primero, la verdad que me quería morir, o sea, me quería morir porque cuando Comba toca la pelota, el arquero le da una patada en la nuca, en la cabeza, en el costado, en el pecho, en la nuca. O sea, si toca Comba la pelota así, y el arquero se lo lleva, en cualquier lugar de fútbol mundial lo vemos todos los fines de semana, es penal y se terminó. Después, otra vez la que te acabo de decir de Cristian, y la mano separada absolutamente del cuerpo, en el segundo tiempo, otro penal más. Entonces, macho, ¿sabés qué? Lo que yo digo, está todo bien, hay que corregir, y el equipo sí, y el equipo no termina de ser lo que yo busco y lo que yo quiero, ni lo que ellos mismos quieren porque entraron al vestuario todos enojados por habernos metido demasiado tiempo atrás, especialmente todo el segundo tiempo, a pesar de que tuvimos algunas contras, algunas salidas, pero obviamente no hicimos daño, pero no se puede, no se puede jugar un partido y tener la posibilidad de generar. Porque lo que yo digo, que no es simplemente que no te cobran el penal, lo que yo estoy diciendo, que para llegar a un penal vos tenés que generar, entonces después no te lo cobran y parece que vos no generás o que vos no estás a la altura de las circunstancias del partido. ¿Cómo no vas a estar a la altura de las circunstancias del partido con un tremendo equipo como Godoy Cruz, que viene a ser 4, 4, 4 y 3 a los rivales que se han enfrentado? Y nosotros le hicimos 2 goles y tuvimos 3 penales. Quiere decir que 2 goles más 3 penales, después los penales los podés cerrar, pero si vos el penal te lo cobran, te muestran claramente que el equipo había gestado o había hecho algo y había generado 5 situaciones de gol contra un rival absolutamente difícil. Cosa que no pasó. ¿Por qué no pasó? Y no sé, hay que preguntarle a la Molina por qué no pasó. Te lo agradezco, te lo agradezco porque, a ver, la única manera de que uno pueda charlar o discutir o disentir o lo que sea es de esta manera. Me podías decir también a lo mejor, mirá, creo que no, que esto, pero a ver, cuando las cosas son tan claras no se pueden obviar. ¿Sabés por qué no se pueden obviar? Por lo que yo te digo. Porque para que vos te cobren un penal, vos tenés que gestar, tenés que hacer algo, tenés que quitar, tenés que llevarlo a un lado a otro o tenés que meter una buena pelota y todo eso es parte del fútbol que nosotros ofrecemos en la búsqueda y cuando no te cobran el penal parece que te quedás con los dos goles y decís, eh, ganabas 2 a 0 y lo terminaste empatando 2 a 2 porque el segundo tiempo, sí, es verdad, el segundo tiempo el equipo jugó en un lugar donde yo no quería que juegue, que era de mitad de cancha para atrás y no estaba preparado para eso. Pero, a ver, pero seamos claros que también en el primer tiempo, más a las que te digo del segundo tiempo, hay penales donde, para que te cobren, para que generar situaciones de penales, el equipo rival, primero te hace penal y segundo, el equipo rival lo fuimos superando para llegar al área y que termina siendo un penal. Entonces, macho, así es, también es complicado. Sí, sí, lo que te voy a decir es, además se modifica, es cierto, el desarrollo de los partidos. sí. Pero, me veo igualmente el movimiento importante por el equipo, porque no hay nada. Está muy bien, sí. De nosotros, ¿qué es lo que más te preocupa de rendimiento de hoy y de lo que se viene dando en los partidos? No, lo que me preocupa, o sea, el primer tiempo estuvo muy bien jugado, muy bien jugado, te vuelvo a repetir, con dos goles, con otro penal, la verdad, que creo que mi vieja de mi pueblo lo vio, que es la patada en la nuca de Juan, que digo Juan porque lo conozco, lo dirigí en Paraguay, Juan Espíndola, contra el enano, contra Comba, y bueno, no es lo mismo 2 a 0 que 3 a 0. Ahora, no importa, vamos a hablar de fútbol que está bueno también, a mí me gusta. Lo que pasa es que necesitaba dejar claro esto, porque ya te pasa una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y ahora nos pasa, no sé si la cuarta o la quinta vez, pero tres penales, no, macho, ya, metamos frenos, no jodamos más, no jodamos más porque acá está en juego el prestigio de todo, acá está en juego el laburo, acá está ahí dinero en juego, acá está en juego la alegría de un pueblo como es el pueblo leproso, que no es lo mismo ganarle un triunfo que darle un empato o darle una derrota, entonces, no jodamos más. Cuando perdemos y perdemos bien, mancamos la que venga, ahora cuando perdemos y de repente, o empatamos como hoy, y de repente pasan este tipo de cosas, no la soporto más. Y yo nunca hablé de los árbitros ni nada, pero llega un momento de decir basta, freno, bueno, entró un equipo complicado, difícil, lo dije en la semana, antes de venir para acá, antes de viajar, un equipo muy agresivo, un equipo muy físico, un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que cambió su manera de jugar de que llegó el nuevo entrenador, y un equipo que quita muchas pelotas por el vértigo que tiene y que termina siendo muy vertical y que hemos visto los últimos partidos y ha dañado a todos, o sea, es una realidad. Entonces, el resultado del 2 a 0 se transforma en un 2 a 2, pero no podemos perder de vista también que vinimos a Mendoza y que este equipo hace 4 partidos que viene haciendo 4 goles, 4 goles, 3 goles y 4 goles, y si no me equivoco al revés, 3, 4, no importa, o sea, nosotros les jugamos de igual a igual, ¿cuál es el error que cometimos? Que de mi punto de vista es un error que no quiero que lo cometamos más porque no me gusta, porque queda una sensación fea, que parece que nosotros porque tenemos un partido a favor con 2 goles, creemos que vamos a defender, no, no, los partidos se defienden de otra manera, los partidos se defienden siendo más agresivos en la recuperación, sin necesidad de ir del golpe por golpe, si no podés recuperar retrocediendo un poco más y plantándote de 3 cuartos, 3 cuartos, pero no como nos plantamos en el segundo tiempo de movida ante el saque rival, ya todo detrás de mitad de cancha, entonces eso no está bueno y eso es lo que tenemos que corregir y lo que tengo que hablar con los jugadores mañana a la mañana cuando entrenamos, mañana a la mañana ya volvemos hoy, pero mañana a la mañana ya estamos entrenando otra vez porque jugamos el viernes con Belén, entonces obviamente que quiero que eso no nos pase más porque no está bueno, porque no queda una buena sensación, porque no queda una buena imagen, entonces el partido debe seguir jugándolo como lo habíamos jugado en el primer tiempo, por ahí teniendo más posesión de pelota que siempre está la libertad para hacerlo, para manejar un poco más la pelota, para que el equipo rival no progrese, no sea tan directo, pero bueno, también pasan cosas, de repente se nos cansa un poco el negro en algún momento determinado, Negrito Castro y ya por ahí nos cuesta a lo mejor tener un poco más la pelota, los chicos están jugando, están metidos dentro del partido y evitan correr riesgo para que no nos lastimen, entonces sin querer ya en lugar de gestar o de empezar a tener una tenencia de pelota ya se tira un poco más de lo normal, entonces cuando vos tirás pega la vuelta, cosas que no están bien y que hay que entender que no son realidades para defenderse, la única realidad para defenderse es jugar en igualdad de condiciones con el rival, ir a disputar cada pelota y cuando se la quitás tenerla y cuando podés profundizar, profundizar, vos no te podés parar 45 minutos esperando que el rival te ataque porque en algún momento te podés equivocar y de hecho nosotros en uno de los goles claramente nos equivocamos porque si no podíamos haber saltado en la disputa en el primero y de repente podía haber ganado Manu sin ningún tipo de problema. ¿Estás de control? Y última pregunta. Fernando, hola. Hola, ¿cómo estás? Por algo que está bien la forma que es inevitable hablar de ya la consecución de penales en los candidatos a favor de Juventus? Algo también pasa en todos los partidos de vos, no, hoy en el Juan Hacho, pero, bueno, sorprende un poco esta situación de tantas lesiones musculares que en suplicación encuentras y ya se ha hecho una evaluación. Es que no hay tantas, Tati, es que no hay tantas lesiones musculares. O sea, a ver, nosotros tuvimos una lesión de Pablo que él la arrastraba en un comienzo y que se lastimó antes de empezar. Después tuvimos, se recuperó, después se volvió a lastimar de lo mismo. Después en la pretemporada también lo sufrió Maxi, no me acuerdo ya qué fue lo que pasó, se recuperó Maxi, estuvo con nosotros, después se volvió a recuperar. Perdón, en el primer partido se lastimó como es, Juli y bueno, tuvimos una etapa larga y el Churri se lastima contra, como es, contra Central. sinceramente, estamos hablando en más de tres meses de cinco o seis jugadores en los cuales algunos son situaciones repetitivas porque son jugadores que ya le había pasado. Obviamente que está bueno que no se te lastime nadie, que no se lesione nadie, pero yo te puedo asegurar que nosotros tenemos más de 30 jugadores, entonces no hay que crear una psicosis o empezar a mirar cosas donde no las hay. O sea, hay equipos que tienen seis, siete jugadores lesionados, River, todo, o sea, ¿sabés dónde está la diferencia, Tati? Yo te lo voy a decir claramente. Nosotros entrenamos y entrenamos de verdad a un ciento por ciento. Entonces, cuando vos entrenás a un ciento por ciento, el cuerpo obviamente sufre. En algunos jugadores lo sufren más y otros jugadores lo sufren menos. Cuando jugamos, jugamos con la misma intensidad. No somos un equipo que se mete atrás como nos ha pasado, no quiero dar nombres porque a veces si no, que suena feo, que se mete atrás y que hace recorrido de 20 metros, 15 metros y estamos todos metidos atrás para después jugar de contra. Somos un equipo que propone, que sale a buscar arriba, que va a presionar alto, que después de presionar alto tiene una buena tenencia a pelota, que también después hay que recorrer muchos metros cuando te cortan las primeras líneas para jugar. Entonces, es normal, es natural, entendés que en una cantidad importante de partidos y con seguidillas de partidos como Hugo te pueda pasar. No perdamos de vista también, Nacho es un jugador, por ejemplo, el caso de Nacho de hoy, que tampoco está lastimado, tiene una contractura, recién terminó de hablar con él, como le pasó a Maxi en la semana también, no están lastimados, no están lastimados, tiene una contractura y para no correr el riesgo de lastimarse, obviamente, se prefiere, en este caso, de Maxi, está hablándolo con él y con el médico de que no viaje y de Nacho, en este caso, sacarlo para no correr el riesgo que se lastime. Ahora, no podemos dejar de ver, Tati, tampoco, que nosotros, que Nacho hace un desgaste terrible y que lleva todos los partidos jugados salvo uno porque fue expulsado en un partido y el siguiente no lo pudo jugar. Entonces, a ver, son situaciones que pasan, pero no pasan por una cuestión de entrenamiento malo, no pasa por una cuestión de entrenamiento que nosotros tenemos muchos métodos para saber cómo está el jugador, o sea, hablo de la nutrición, desde estudios que hacemos a la mañana con orina, con otras cosas para saber cómo se recuperan, cómo están, cómo descansan, qué tiempo de entrenamiento pueden tener al día siguiente de acuerdo al esfuerzo que hicieron hoy y después, lamentablemente, en el momento de competencia, uno no regala nada como en el entrenamiento y bueno, lamentablemente, hay jugadores que les puede pasar y que hay otros que son más propensos a que se puedan lastimar y otros no y los que vos ves, como te digo, son jugadores que se han lastimado y son reales pero yo te puedo asegurar que no tiene que ver absolutamente nada con algún problema en sentido de decir que el equipo no entrena bien, al revés, todo lo contrario, el equipo entrena bien, el equipo entrena fuerte y el equipo sabe, o sea, o nosotros sabemos con el profe y con el cuerpo médico y con los quinesiólogos cuándo regular a un jugador, cuándo sacarlo para que no se lastime, cuándo entrena más, cuándo entrena menos, pero después, lamentablemente, bueno, ahora, de verdad, me voy a ocupar en el buen sentido, me voy a ocupar, me voy a poner un poco por los clubes porque creo que tenemos una cantidad, o sea, lesionado en este recorrido de partidos, vuelvo a repetir, una cantidad de jugadores que me parece que es absolutamente normal, pero bueno, lamentablemente, no queremos que pase, Tati, pero bueno, pero sí ocurrió. bien, muy bien, pero no, Gracias.